Noticiero del Zuntrax Con unidad y determinación de lucha, venceremos. Jaime Caballero, Secretario de Relaciones Internacionales de Zuntrax, nos explica cómo han sido las reuniones en la ICM y la OIT. Estuvimos acompañando a nuestro Secretario General, compañero Saúl Méndez, a la reunión del Comité Mundial de la ICM, toda vez que Saúl es presidente latinoamericano de la Internacional de la Construcción de la Madera y es miembro del Comité Mundial. Y estuvimos participando en dicho evento que se da una vez al año en Ginebra. Además de ello, estuvimos el día sábado en una jornada con el Banco Mundial estudiando los mecanismos para accionar quejas por violación a los derechos humanos de las comunidades, de los trabajadores, en donde se realizan proyectos que son financiados por el Banco Mundial o algunas de las entidades subsidiarias de ellos en el mundo entero. Nadie podrá callar la voz del pueblo. En el Chiriquí nos encontramos con el compañero Carlos Villarreal, que nos va a brindar un informe del lamentable accidente ocurrido en la vía que conduce desde Santiago a David. ¿Qué fue lo que ocurrió, Carlos? Bueno, primero que todo solidarizarnos con la familia del compañero que en el día de ayer perdió la vida producto de un accidente laboral donde el cual un conductor arrobia al compañero, el compañero perdiendo la vida de manera instantánea, trabajador de Conalvía en el área de mantenimiento, la cuadrilla de mantenimiento en el área de San Lorenzo, fue donde se dio la situación. Sin luchas no hay victorias, la pelea es peleando. Todos tienen derecho a vivir mejor, no solo el rico, también el trabajador. ¡Susclas!